Antes del 15 de diciembre, quiero volver a ver el Ciudadano Cramer. Quiero ir contigo, Michelle. Establemente no voy a poder asistir. Tu compromiso fue a Santiago ese día. Te quiero aclarar que hay cines dentro de todo Chile. Yo nunca he abandonado las regiones, no es verdad. En ese sentido yo voy con mi parte. Y todo por la tuya. Me parece muy bien. Y alivio. Pensé que me ibas a grabar el teatro. El Ciudadano Cramer presenta ABCDIN. Invitan Forex Chile y Movistar. Sí se puede. El Chile de todos. Solo en cines.